¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este primer programa Entre Muros, perspectivas de educación y encierro, proyecto Uchile TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En este primer programa de Entre Muros queremos conversar sobre políticas públicas de educación y encierro. Tenemos cuatro invitados que pasamos a presentar a continuación acá en Entre Muros. Queremos la bienvenida primero a Nicolás de Rosas y también a Gabriel Aránguiz, que son profesionales de la Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación. Bienvenido Nicolás, bienvenido Gabriel. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. También queremos saludar por este lado a Juan Durant, encargado Nacional de Educación del Departamento de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores, CENAME. Bienvenido Juan. Gracias, buenos días. También nos acompaña por este otro lado acá en Entre Muros, Alejandro Gómez, abogado de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos comenzar Entre Muros conversando sobre políticas públicas y particularmente a propósito de lo que estamos conversando hoy día, Nicolás. Bueno, cuéntanos, para que la gente que nos está mirando en Entre Muros pueda saber cuáles son las políticas vigentes que existen en términos de educación de jóvenes adultos en situación de encierro. Gracias por la pregunta. Nos parece una pregunta muy interesante. Nosotros, desde el Ministerio de Educación, estamos preocupados fundamentalmente de garantizarles el acceso al derecho a la educación que tienen las personas privadas de libertad, independiente de si son adultos o si son menores de edad. Así, estén recluidos en centros penitenciarios o en centros privativos de libertad del CENAME. Nos interesan fundamentalmente varias cosas, pero entre ellas, primero, como decía, asegurarles el derecho a la educación. Segundo, asegurarles el derecho a una buena educación. Y, por lo tanto, la preocupación nuestra es cómo hacemos que estas personas privadas de libertad, que han perdido solo el derecho a desplazarse, puedan conservar el derecho y, como Estado, garantizárselo, el derecho a una educación pertinente y de calidad. Nosotros estamos centrados fundamentalmente desde el año 2000, con una breve interrupción de cuatro años, por razones obvias. Estamos interesados fundamentalmente en tres grandes temas. Por una parte, el fortalecimiento del centro educativo. Nosotros tenemos allí 84 establecimientos penitenciarios del país, se realizan procesos pedagógicos. De distintas categorías, distintos niveles. Así, algunos están atendidos por establecimientos educacionales, ubicados al interior de los recintos penitenciarios, y otros que son atendidos por cursos anexos, como llamamos nosotros, que son cursos de establecimientos educacionales que están ubicados en el medio libre, y desarrollan alguna actividad pedagógica al interior de los centros penitenciarios. Generalmente, estos cursos anexos prestan servicio en el área de la educación media. Por otro lado, nosotros hemos creado una figura de colaboración y de trabajo en equipo, porque aquí se da una situación muy particular. La educación depende fundamentalmente de tres actores. Por una parte, el Ministerio de Educación, que fija las normas técnicas. Por otra parte, el sostenedor, que se encarga de los procesos administrativos. Pero desde el punto de vista funcional, el centro educativo depende de lo que haga o deje de hacer Gendarmería de Chile, o los educadores, los encargados de trato directo de los centros privativos de libertad del Senam. Entonces, nosotros hemos creado una figura de articulación de trabajo conjunto entre los profesionales de educación y los profesionales de Sename o de Gendarmería de Chile, según sea el caso, tratándose de menores o adultos, respectivamente. Esa figura que nosotros hemos creado es una figura denominada microcentro, que es un espacio de participación y de trabajo en equipo, tanto de educación y Gendarmería y o Sename, cuando corresponde. Estos microcentros, para nosotros, son un espacio de comunicación, un espacio de intercambio de experiencias y un espacio de aprendizaje que nos permite asegurar el funcionamiento adecuado de los establecimientos educacionales. Y, por otro lado, estamos muy interesados, como parte de nuestras políticas, en la implementación de un nuevo convenio de colaboración educativa que hemos suscrito entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, destinado precisamente a asegurar el derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Este trabajo, como decía, lo estamos desarrollando desde el año 2001 y esperamos continuar desarrollándolo, por lo menos, hasta el año 2018, que son las políticas que nosotros nos hemos establecido para este primer periodo. Esta es nuestra preocupación, como decía, es la calidad de los procesos educativos, porque los asociamos directamente a las posibilidades de reinserción de las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias, Nicolás. Y sobre ese mismo punto que nos estaba planteando Nicolás Gabriel, cuéntanos cómo se ha ido avanzando un poco en esta materia, porque no solamente son temas desconocidos para la población, invisibilizados, pero también son desafíos específicos respecto a población carcelaria o a jóvenes que están en situación de protección. Sí, me gustaría agregar a lo que dijo Nicolás. Es que acá nosotros distinguimos como dos nudos fundamentales, dos cuestiones centrales. Uno, que en la educación en contexto de encierro se produce esta especie de juego entre educación y seguridad. Ese es un elemento que tenés presente, digamos, porque muchas veces los procesos educativos están muy fuertemente influidos por lo que es el contexto de seguridad que está en el lugar de encierro, digamos. Y lo otro es que, a diferencia de lo que ocurre en el medio libre, los establecimientos, los centros educativos, digamos, al interior de los recintos cerrados dependen del régimen en que funcionan, digamos. Entonces, si bien en el caso del medio libre, al niño o al joven, digamos, la mamá o los papás o su familia o quien sean, digamos, los adultos que son sus contenedores, digamos, envían al niño a la escuela, digamos, y eligen la escuela. En este caso, la escuela tiene que ser la escuela del penal o del lugar de encierro y depende, digamos, de quién abre o no abre, digamos, las rejas para que los niños y los jóvenes puedan entrar y salir, digamos, hacia el establecimiento. Yo creo que esas dos cuestiones son fundamentales. Ahora, como decía Nicolás, nosotros comenzamos en el caso del trabajo con los establecimientos, digamos así, administrados por Gendarmería de Chile. Comenzamos una propuesta en el año 2000 y una de las primeras cosas que hicimos fue instalar esto que llamaba Micocentro, que son los espacios en donde logramos nosotros que confluyan o que se reúnan los docentes, en general, digamos, con los profesionales de Gendarmería para que puedan empezar a sintonizar, digamos, todo lo que sea necesario para poder facilitar la educación, digamos. Y eso ha sido muy exitoso en el sentido de que ya los Micocentros se instalaron y se producen reuniones, digamos, alrededor de unas 5 o 6 reuniones al año, digamos, en cada uno de los recintos penales o penales que están cercanos, digamos, los docentes, para ir aprendiendo, digamos, de la experiencia de otros, para ir intercambiando conocimientos y proponer un espacio de colaboración entre estos dos estamentos fundamentales. Y le agregamos a veces, fundamentalmente, también el estamento sostenedor, que son los dueños de los establecimientos educativos, digamos. Lo otro que hemos logrado también es poder hacer algunas jornadas de tipo regionales y nacionales con el mismo efecto. El año pasado comenzamos a trabajar también en la misma línea con CENAME, digamos, y hemos estado coordinando acá con Juan Durán, digamos, que es encargado de educación. Lo otro que ha ocurrido también es que los profesores, digamos, han podido participar en perfeccionamiento docente, de manera tal, digamos, cuestión que no ocurría hasta antes del año 2000, porque ellos realmente no eran... Bueno, en este país hay muchas personas que ni siquiera saben que existen, digamos, centros educativos al interior de los recintos penales y de CENAME, digamos. Entonces, esa es una cuestión reimportante, y nosotros hemos ido desarrollando una serie de políticas en ese sentido. Perfeccionamiento docente, apoyo del Ministerio de Educación a través de las coordinaciones regionales y provinciales, digamos, para poder realizar estos trabajos con ellos, digamos. Perfecto, ya vamos a estar conversando sobre ese aspecto más pedagógico en el marco de Entre Muros, perspectivas de educación y encierro, proyecto Uchile TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Pero del Ministerio de Educación nos vamos ahora al Ministerio de Justicia, particularmente al CENAME con Juan Durán, encargado nacional de educación del Departamento de Justicia Juvenil. Juan, ¿cómo se ha ido avanzando también? Porque claramente, de la década pasada, hay un antes y un después respecto a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que implicaba desafíos específicos sobre lo que significaba poder no solamente penalizar a jóvenes, pero que algunos están en situación semi-cerrada y otros en contextos cerrados, que son contextos distintos respecto a protección o lo que implica también penalizar algunas conductas de delito. ¿Cómo se ha ido avanzando en términos educativos respecto a estos derechos? Bueno, primero que nada, señalarte que efectivamente, desde la década pasada, cuando se inicia, se promulga la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la 20.084, el Estado nos mandata como servicio a garantizar el derecho a educación de los jóvenes y obviamente también a mantener la continuidad de aquellos jóvenes que estaban estudiando en el momento de ser condenados. Pero, lamentablemente, eso estaba solamente en el papel, porque las condiciones tanto de infraestructura como económica para poder sustentar un modelo adecuado no existían, razón por la cual se fueron realizando gestiones a puño, como se dice en buen chileno, para poder ir creando las condiciones y en alianzas locales, regionales, fundamentalmente con nuestros colegas o aliados naturales de educación de jóvenes y adultos, e ir tratando de implementar en forma informal, en muchos casos, la instalación de establecimientos educacionales en los centros privativos de libertad. Y esto fundamentalmente porque la lógica de las subvenciones a nosotros no nos sirve. Afortunadamente no hay tantos jóvenes presos, por lo tanto, no se puede decir, ojalá que tengamos hartos jóvenes para poder sostener un colegio. Para nosotros necesitamos, digamos, salirnos de esa lógica y tener un fondo fijo que permita justamente instalar educación regular para garantizar, primero que nada, el derecho a la educación y, segundo, que sean elementos fundamentales para poder contribuir a los procesos de iniciación de los jóvenes. Por lo tanto, nos encontramos en un contexto bastante vacío y que se ha ido construyendo por esfuerzos locales, como te decía, regionales y también, digamos, a nivel de dirección nacional nuestra con educación de jóvenes y adultos del Ministerio de Educación, que es, como te decía, es quien más se aproxima a las necesidades y a los requerimientos tanto metodológicos como curriculares de acuerdo a las características de los jóvenes. Además, nos encontramos también con un joven que no es amable por la sociedad, sino que despreciable, por lo tanto, ha sido muy difícil poder instalar, digamos, en la agenda pública el tema del derecho a la educación de estos jóvenes y lo que significa, obviamente, política específica o una destinación de recursos, digamos, adecuados a las características educativas y también, digamos, de cantidades de jóvenes que hay por centro. En ese contexto, los avances que se han logrado, efectivamente, han sido instalar de forma informal, por decirlo de alguna manera, educación de adultos en varios centros del país, en los centros donde la cantidad de jóvenes, digamos, permita por lo menos un mínimo de sustentabilidad económica, porque por la lógica de las subvenciones que te he explicado, ¿ya? Y han sido siempre estos centros de educación de adultos los que han estado al lado nuestro, ¿ya? Pero todo se ha ido armando sobre la marcha, ¿ya? Ha sido tanto el tema metodológico, que es un tema, digamos, muy profundo, digamos, que se debe trabajar y se debe orientar recursos, como también el tema curricular, ¿ya? Y, obviamente, también el tema docente, que es fundamental. O sea, los docentes que hoy día están trabajando con el Sename son docentes que se han ido formando al calor de la práctica. Son los docentes que hoy día siguen, como se dice en la jerga chilena, apechugando, digamos, frente a este objetivo de poder contribuir con la institución social de los jóvenes a través del acceso al derecho a la educación, ¿ya? Por lo tanto, ha sido una tarea bastante compleja y hoy día lo que estamos haciendo fundamentalmente es cimentar un poco las bases, ir creando, ir alivianando el camino frente a cualquier eventual convenio o, digamos, el surgimiento de alguna política que nos pueda favorecer en ese sentido, porque tampoco se trata de que un papel solamente determine qué se va a hacer, sino que necesitamos tener una cultura distinta instalada al interior de los centros caselarios de jóvenes, digamos, y que sea muy distinto al modelo caselario adulto, porque aquí nosotros tenemos también un contexto y un mandato legal, no solamente nacional, sino que también internacional. Está la Convención de los Derechos del Niño, hay varias reglas internacionales que nos exigen, nos obligan a tener efectivamente una oferta educativa que contribuya al crecimiento de los adolescentes en nuestro país que han cometido infracción a la ley penal. Y Juan, y a propósito de eso, claro, algo ya comentaba Gabriel sobre la complejidad también de nuestro Estado, a veces tan complejo, de poder hacer estas relaciones interministeriales, que implica no solamente desafío en términos de financiamiento, que siempre muchas veces es escaso, sino que también en términos de gestión de estos procesos. Tú decías que vamos avanzando a poco. ¿Cómo poder ir de alguna forma cimentando, sentando algunas bases que nos permitan finalmente fortalecer este trabajo en pedagogía en contextos de encierro? Sí, bueno, primero que nada es consolidar y profundizar las relaciones que tenemos con nuestro sector, en este caso, digamos, el adecuado que es el Ministerio de Educación, y específicamente, como mencionaba, Educación para Juegos y Adultos, consolidar esa relación y trabajar, digamos, ojalá, a la prioridad, hacia la elaboración de un convenio, un convenio que nos permita operacionalizarlo a través de la designación de, no solamente recursos económicos, sino que fundamentalmente recursos también curriculares, elaboración de los planes y programas, por ejemplo, adecuados para estos jóvenes, porque vale decir que las características del educando, en este caso, son bastante particulares, aquí estamos hablando de rezago de un 80% más o menos de toda la población penal, con un rezago entre 2 y 10 años. Y por lo tanto, el rezago además genera desafección del sistema escolar, y eso además genera descensos cognitivos también y de aplicación instrumental de los conocimientos. Por lo tanto, no estamos frente a un caso, digamos, de un alumno común y corriente, tenemos que inyectar ahí, y con ayuda del Ministerio de Educación, por eso te lo menciono, nuevas fuerzas y nuevos recursos, son el sentido, e innovadores recursos, para poder hacer frente metodológicamente a esta situación de escolaría. Para nosotros es fundamental la relación con educación. También nos acompaña Alejandro Gómez, abogado de la Defensoría Penal Pública. ¿Y cómo se ha ido abordando, Alejandro, desde la Defensoría Penal, lo que son los desafíos que tienen respecto a la justicia, y sobre todo también a garantizar ciertos derechos de estas personas? Bien, nosotros en la Defensoría Penal Pública somos los encargados de ejercer el derecho a defensa, de representar los intereses de las personas imputadas y condenadas, o sea, en definitiva, las personas que están perseguidas y eventualmente condenadas por el sistema penal, tanto adolescentes como adultos. Precisamente mi labor es, dentro del Departamento de Estudio, la coordinación técnica, entre otras cosas, de la defensa penal de adolescentes y de la defensa penitenciaria, las dos áreas que estamos viendo, las dos sujetos de atención de los cuales estamos conversando hoy día. Yo quiero destacar dos cosas. Uno, primero, que me parece bastante adecuado que el lenguaje se hable del derecho a la educación, porque me parece que eso es lo fundamental. Es decir, el derecho a la educación debe satisfacerse por el Estado independientemente de los fines que se persiga con esto, digamos. No es que el derecho a la educación deba satisfacerse para reinsertar, obviamente va a redundar en la inserción social, pero lo importante es que el Estado está obligado a hacerlo. Y aquí hay dos dificultades que son distintas y que se han de alguna manera visto. La primera de ellas, respecto a la educación de adultos, tiene que ver con el hacinamiento en muchas cárceles, digamos. La posibilidad de efectivamente prestar, satisfacer el derecho a la educación respecto de la mayoría de las personas es hoy día algún sueño todavía, porque efectivamente el hacinamiento, las dificultades físicas y de infraestructura son cuestiones básicas que hay que enfrentar. Y lamentablemente eso, yo creo que el Ministro de Educación no tiene la posibilidad de enfrentarlo, porque tiene que ver con la construcción de una política criminal adecuada, que lamentablemente las tendencias legislativas y las políticas legislativas que han venido desde el Estado en el último tiempo, tendencia lamentablemente consolidada, y las iniciativas parlamentarias en ese sentido contribuyen a una política criminal, democrática, mínima, que simplemente van contribuyendo a mayor hacinamiento, y eso es complicado porque va a afectar definitivamente todos los esfuerzos que se ganan en materia de derechos de la educación. Respecto a los jóvenes, curiosamente es distinto, digamos, como son menos, a pesar de que aparecen más en la prensa, son menos, digamos. Muchas veces el problema es económico, no tenemos suficientes jóvenes para justificar. Bueno, eso, se arregla derechamente con las flexibilizaciones que ya se han mencionado y que es necesario hacerse cargo y regular esto fuera de la ley de subvenciones, a través de otro tipo de convenios, etc. De todas maneras, insisto, yo creo que lo fundamental tiene que ver con el derecho a la educación. Y para ya trabajar en temas más sustantivos, algo se ha dicho respecto del sujeto, del sujeto que es el educando, digamos que obviamente presenta ciertas complejidades, no solo porque está condenado, sino porque está privado de libertad, y además porque tiene una historia de vulneración de derechos, también en concreto el derecho a la educación, que es evidente, digamos. Pero también porque está sujeto, porque es objeto del sistema penal. Y eso complica con la situación. Lo complica primero porque no sabemos, porque no podemos hacer una proyección con absoluta certeza respecto de lo que tenemos que hacer con el sujeto en concreto en la educación, porque puede salir, por ejemplo, en cualquier momento. Y eso es algo que hay que asumir. Asumir porque las garantías implican que si el sujeto debe salir, va a salir. ¿Se dan cuenta? Ya sea adulto por libertad condicional, por pena mixta, por reducción de condena, ya sea adolescente por la sustitución de la condena que se ha impuesto, o por la remisión de la misma, etc. Y solamente estoy hablando de los condenados, porque ya el drama de los imputados es dramático. Y eso ya es otra cosa que es mucho más complejo. Entonces, eso implica la necesidad de hacer vínculos con el exterior que hoy día no existe. El sistema de afuera es lamentablemente, en términos mayoritarios obviamente, es un sistema expulsivo de estos jóvenes. Y ojo que hablo de jóvenes, porque la mayoría de la población de adultos también son jóvenes. Y ese es otro tema. Y afortunadamente recién conversamos acerca de un estudio de caracterización que ustedes están haciendo. Los jóvenes del Sename no son mucho menores de los Centros Privativos de Libertad que los adultos jóvenes de Gendarmería de Chile. Porque el sistema penal juvenil, cuando Chile adopta un sistema penal juvenil, la consecuencia de un sistema penal de adolescentes es que crece en edad el sujeto de atención. Eso se lo advertí al Sename desde... Ustedes me conocen hace mucho tiempo, desde el principio, desde antes. Y después, bueno, lamentablemente se quejan mucho los educadores de eso, pero es una consecuencia lógica. Entonces, ese es un dato también que hay que tomar en consideración. Los jóvenes no solo tienen estos problemas de deserción escolar o vulneración de sus derechos, sino que no solamente... sino que son adultos. Son adultos jóvenes, pero son adultos. Al igual que los adultos de Gendarmería mayoritariamente no son tan viejos, sino que son fundamentalmente adultos jóvenes. Entonces, ese es un tema interesante que hay que siempre tener presente. Eso por el momento, digamos. Sí, y también a propósito de eso, muy interesante lo que señalas, Alejandro, porque tiene que ver no solamente con lo que está pasando con la población carcelaria, es decir, en términos de este nivel, digamos, etario, sino que también de lo que están en centros de protección, sino que también lo que tú pusiste el acento en el derecho a la educación. Pero tenemos un escenario bastante complejo, que a veces escapa a nuestras voluntades, escapa finalmente a políticas que son sectoriales muy específicas, sino que también tiene que ver cómo podemos garantizar, en esas condiciones, reinserción social desde la educación. Mira, yo creo que tenemos que partir desde los derechos para después avanzar hacia fines un poco más ideales o incluso loables, digamos. Nosotros hoy día no somos capaces, sin perjuicio a los esfuerzos que se están haciendo y que nosotros reconocemos, de hecho, en los centros del Sename, uno ha visto el crecimiento de la oferta educativa en esta materia. Ha visto los esfuerzos, uno ve en Gendarmería que también existe un trabajo interesante en esa materia, pero que sigue siendo insuficiente, insuficiente porque el número de condenados es muy amplio, es muy grande. Entonces, lo que yo creo que hay que, lo que nosotros vemos en perspectiva, primero es que el Ministerio de Educación, y en concreto, no solo el Ministerio de Educación, sino que desde donde habitualmente se ha prestado la educación sin perjuicio a las metodologías innovadoras que hay que utilizar precisamente porque se trata de personas en ciertas circunstancias particularmente difíciles, hablemos así, que nuestra percepción es de que el profesor es fundamental. El profesor. El profesor que hace clase en la escuela de la municipalidad de Graneros, de esa escuela, ese profesor es fundamental. Porque ese, y ahí uno se demuestra que la educación no es un tema sin perjuicio, es un tema que debe ser prestado por el sector que corresponde, por la educación. Y por eso son tan necesarios los convenios. Por eso son tan necesarios los convenios de colaboración. Y eso que ha sido una dificultad histórica, y aquí me excedo a nuestra función, pero claramente uno puede verlo, una dificultad histórica de nuestra política pública. Y que tenemos que necesariamente mejorar. Que es la relación colaboradora entre los distintos sectores. Es fundamental. Nuestra percepción es que donde funciona la educación, desde los profesores, es que está funcionando mejor. No digo espectacular, está funcionando mejor, por lo menos respecto de los jóvenes, de los jóvenes del Sename. Seguimos con ustedes acá en Proyecto Uchile TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en este primer programa Entre Muros, que queremos compartir con ustedes perspectivas de educación y encierro. Nicolás, ponía el acento, Alejandro, el profesor es fundamental. ¿Cómo se ha ido avanzando en tener mecanismos de evaluación, o que podamos cautelar finalmente que se esté entregando educación de calidad a estas personas que están en condiciones específicas? Sí, efectivamente, la experiencia nos indica que el profesor es la piedra angular dentro del proceso educativo que se da en estos contextos. Y aquí hay que señalar varias cosas. Primero, que el profesor en general de educación de adultos se forma solo a partir de la práctica. Las entidades formadoras de docentes, en general, no incorporan temas relacionados con la educación de personas jóvenes y adultas, sino que se habla más bien de una pedagogía de carácter general. Entonces, estos profesores se van formando en la práctica, y esta es una práctica bastante compleja, tanto por las características del contexto en que se desenvuelve, como por las características propias de la población que ellos atienden. Ahora, aquí hay que destacar una cosa. Las personas privadas de libertad que asisten a procesos educativos tienen, como tú muy bien señalabas, una alta valoración respecto del profesor. Incluso en algunos de los trabajos que nosotros hemos realizado con ellos, hay una definición que dice, donde la sociedad ve una escoria, el profesor vio un diamante en bruto, y ese es un testimonio que levanta uno de los alumnos de uno de los establecimientos educacionales. Entonces, ahí tenemos un problema grave. ¿Cómo formar profesores para este tipo de población? Que es una población muy particular. Si miramos la trayectoria de vida de estas personas, hay un elemento que los caracteriza. Todos tienen una trayectoria educativa desastrosa. Y eso es un problema que tiene que ver con la escuela, con las escuelas con las cuales ellos han estudiado, tiene que ver con la sociedad en su conjunto. No es solo un problema que le corresponde al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Educación. Nosotros tenemos casi por axioma de que en esta tarea no sobra nadie, sino que faltan todos. Porque después viene el problema de qué hacer con estas personas cuando salen en libertad. ¿Vuelven a reincidir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha fallado allí? Entonces, allí nosotros sentimos que faltan mecanismos de apoyo fuera del sistema educativo. Ahora, volviendo a la pregunta que tú planteabas. Respecto del docente. Nosotros estamos en este contexto efectuando acciones que son de carácter subsidiario, diría yo. En carencia de una formación inicial específica para trabajar en estos contextos que de por sí son deprimentes. Y hay que decir además que la escuela, el alumno, el privado de libertad, percibe la escuela como un espacio distinto al resto de la situación penitenciaria. Él sabe que en la escuela hay un espacio donde él tiene mayor libertad, donde él es tratado mejor, donde él es tratado como una persona. Y como decía Gabriel, esto tiene que ver con las lógicas y las culturas institucionales. Gendarmería no nace para hacer educación. Gendarmería nace para, perdónenme la expresión, pero para cuidar, para vigilar, cautelar que el derecho al desplazamiento de estas personas quede efectivamente cautelado. O sea, que no puedan salir de un lugar y que permanezcan allí por el tiempo que la sociedad ha determinado. Entonces, él tiene una alta valoración de la escuela. Él tiene una alta valoración de los profesores. Pero los profesores, por mucho cariño y mucho amor que tengan, si no son capaces de desarrollar estrategias metodológicas específicas para trabajar con estas personas, muchas veces su esfuerzo se pierde. Y los profesores se sienten impotentes. Entonces, yo te decía, nosotros estamos trabajando en una acción de carácter subsidiaria porque a través de toda la estrategia que está desarrollando la Coordinación de Educación de Adultos, estamos tratando de apoyar a los profesores en su trabajo. Ya sea a través de publicaciones, ya sea a través de material de apoyo, ya sea a través de estos espacios de convivencia y de intercambio de experiencias, a través de la promoción de actividades innovativas curriculares. El año pasado, por ejemplo, nosotros desarrollamos todo un trabajo de captación de innovaciones para ponerlas luego a disposición de los establecimientos educacionales. Porque nos importa apoyar a este grupo de profesores, que no se sientan tan solos en su labor, específicamente cuando tenemos escuelas que tienen un docente o dos docentes y las cargas horarias no le dejan tiempo para reflexionar acerca de su propia práctica pedagógica ni compartir su práctica pedagógica con otra persona. El tiempo de permanencia de los profesores en este tipo de establecimientos educacionales es muy alto. Entonces el profesor muchas veces estaba solo con quien reflexiona acerca de la efectividad de su práctica, con quien conversa acerca de la efectividad de la metodología de trabajo que está utilizando, quien le informa que existen otras formas de abordar los mismos problemas que él tiene en su sala de clase. Por lo tanto, nosotros como Ministerio de Educación, a través de las instancias nacionales, regionales y provinciales, desarrollamos una estrategia de acompañamiento a los profesores. Y el tema es que también entendemos que Educación de Adultos no es la respuesta, no tiene en este momento la respuesta más adecuada desde el punto de vista pedagógico para las personas privadas de libertad. Porque Educación de Adultos ofrece, está pensada para los 1.200, 1.300 establecimientos educacionales que ofrecen Educación de Adultos, donde estos representan casi el 8%. Entonces no hay una oferta específica para estas personas. Y allí nuevamente la labor del profesor es fundamental. Cómo él es capaz de seleccionar los objetivos fundamentales de contenidos mínimos para trabajar con este grupo específico de alumnos. Entonces, si bien es cierto, el marco curricular, es decir, los programas de estudio actuales, son bastante ajenos a la realidad de estas personas, si el profesor tiene la capacidad de adaptarlos a las necesidades de sus propios alumnos. Afortunadamente, nosotros no estamos sujetos a medidas de evaluación estandarizada como es el SIMS. Por lo tanto, los profesores solo rinden cuenta del aprendizaje de sus alumnos ante su propia conciencia y ante sus propios alumnos. De allí que nosotros hemos insistido en que lo que ellos tienen que hacer es seleccionar lo relevante, lo que es pertinente para esta población, como también los textos que nosotros les enviamos anualmente a todos los establecimientos educacionales, para seleccionar aquellos objetivos y contenidos y materiales educativos que más se aproximan a las necesidades de las personas que ellos están atendiendo. Gabriel, ha abierto una puerta acá, Nicolás, que tiene que ver con dos cosas que me parecen interesantes. Tiene que ver con innovación y acompañamiento a los docentes. Que podríamos pensar quizá, en la palabra, un modelo alternativo, considerando las características específicas que tienen las situaciones en contextos de encierro. Eso es un tema. Y lo otro también para poder dimensionar un poco con qué estamos hablando. Usted hablaba de 84 centros educativos. Pero también, ¿a cuánta población aproximadamente estamos hablando de este trabajo que están haciendo ustedes del Ministerio de Educación para poder diseñar estos programas y hacer este proceso de acompañamiento a los docentes? Sí, a ver, hay algo que me gustaría agregar también a lo que decía Nicolás, digamos, referente a la formación docente, o entre comillas, la no formación docente, digamos, específica para este tipo de iniciativas. Los profesores que están trabajando en el contexto del cierro, del punto de vista de su formación y de su práctica, no difieren mucho de lo que pasa en el contexto de libertad, digamos. Que es el gran problema nacional, digamos, el mojareamiento de la educación, de la educación pública, etcétera. También, digamos, sean los docentes, más bien se concentran en poder desarrollar el currículo lo más posible. Muchas veces un problema de cantidad, digamos, más de calidad. Y eso está instalado, digamos, por las muchas presiones que existen en el sistema. Y como mencionaba Nicolás, digamos, el SIMS en el caso externo, digamos, en situación de libertad, es una presión para los profesores. Y curiosamente también se da a veces en los profesores y profesoras que están al interior, porque es parte, digamos, de esta cultura, digamos, predominante. Por lo tanto, ahí tenemos un trabajo que hacer. Y permítame decir, digamos, que iniciativas como esta, digamos, de red pedagógica en contextos de encierro, digamos, son muy valiosas porque realmente están apuntando a cómo avanzamos en esto. Ahora, en cuanto a la pregunta específica de un modelo, nosotros ya este último tiempo estamos conversando. Bueno, lo específico, digamos, en el caso de los establecimientos de recintos penitenciarios que están administrados por Gendarmería en términos generales, digamos, son alrededor, el año pasado, eran alrededor de 15.000, 15.500 estudiantes, digamos, a nivel nacional, ya que estaban en los recintos penales. En cuanto a Cename, digamos, ahí tenemos, porque hemos empezado a trabajar el año pasado, no sé cuál es la cantidad, Juan, aproximadamente de estudiantes en los recintos de Cename. Matriculados, en marzo teníamos 255 jóvenes. Claro. Pero eso, una aclaración, eso va cambiando durante el año, por eso nosotros hablamos al final. Atendimos 900 y tantos jóvenes durante el año 2015, pero de eso el punto de matrícula es... Porque va evolucionando, digamos. Van saliendo. Van saliendo, etcétera. Pero eso es más o menos la... Ahora, en cuanto al modelo, nosotros este último tiempo hemos llegado al convencimiento, digamos, a partir de las conversas con los colegas de Cename, Gendarmería, Ministerio de Justicia, y entre nosotros, de que es necesario crear un modelo diferente, ya. Si bien el sistema educativo en su conjunto y una buena cantidad de los establecimientos son de tipo público, municipales, digamos, los que atienden a las personas en el contexto de encierro, estamos pensando que es necesario crear un sistema que esté relacionado directamente con el contexto de encierro, lo que implica, obviamente, pensar todos los elementos que intervienen, los factores que intervienen, digamos, desde el financiamiento, la infraestructura, estamos más complicados, como decías tú, Alejandro, justamente, porque ahí estamos... Depende de lo que ocurra en los recintos penitenciarios o en los recintos con contexto de encierro, digamos. El caso de Cename, Juan nos contaba hace un tiempo, de que obviamente ni siquiera fue pensado para que tuvieran escuelas muchos de estos recintos, y se han ido habilitando, digamos, oficinas y otros espacios que no eran, digamos. Bueno, también han ocurrido en las cárceles, digamos. Antaño, digamos, se echaban abajo un par de murallas dentro de una celda, digamos, para poder constituir una sala de clases que hemos ido mejorando. Pero igual, digamos, esto hay que repensarlo de manera completa, digamos, y es necesario apoyarlo en ese sentido. O sea, estamos, como decía Nicolás, estamos recién, digamos, haciendo un papel subsidiario, a pesar que no me guste el término, digamos, pero por lo menos estamos tratando de... Perdón el término, pero de tapar los hoyos, digamos, que existen para poder avanzar, digamos, ponernos de acuerdo. Solamente para cerrar, ¿pasamos ya a la etapa diagnóstico o estamos todavía en esa etapa? No, yo creo que estamos en la etapa diagnóstico, con el caso de Sename, digamos, que comenzamos a trabajar el año pasado en términos prácticos y concretos. Sí, nosotros ya estamos como terminando el diagnóstico en los más recientes trabajos, digamos. Y los dispositivos que tiene Sename son diferentes a los que tiene Gendarmería de Chile en los recintos. Y eso es necesario, digamos, conocerlo para poder coordinar y colaborar, digamos, entre los que están actuando en los recintos. ¿Puedo hacer una percepción? Por supuesto. Cuando Gabriel se refiere al término de que estamos trabajando en un diagnóstico y no lo hemos terminado, y yo decía que habíamos partido el año 2000, no hay una contradicción. No hay una contradicción. Lo que sucede es que esto es tan complejo que las realidades nos van cambiando permanentemente. Y cito un ejemplo. Se produjo el dramático y lamentable incendio en la cárcel de San Miguel y nos cambió terriblemente la situación, porque nosotros el año anterior habíamos construido como Ministerio de Educación salas de clase para la escuela de varones que funcionaba en ese centro penitenciario. Y luego, por decisión del señor Ministro de Justicia del momento, esa cárcel deja de funcionar para varones y trasladan mujeres imputadas. Y los varones son redistribuidos. Y nosotros, por norma, junto con Gendarmería, no se le otorga prioridad a las personas imputadas para el acceso a la educación, precisamente por lo que señalaba Alejandro. Y lo que señalaba Juan, el tema de los tiempos de permanencia. Pueden estar un mes como pueden estar seis meses. Y por otro lado, otro ejemplo que te explica lo complejo de la situación. Nosotros hasta el mes de diciembre del año pasado teníamos en Concepción uno de los complejos penitenciarios grandes del país, el Manzano. Y en Manzano se cierra este año. Las personas privadas de libertad son reubicadas en las distintas cárceles de la región y a nosotros nos cambia por completo el panorama del diagnóstico que teníamos hecho en ese momento. O sea, lo que nos obliga a nosotros a estar haciendo un diagnóstico permanente de esta situación. Y eso es una de las complejidades que tiene para implementar una política de trabajo en esta materia. Continuamos con ustedes en Entremuros, una producción de la red de pedagogía en contextos sencillos redpc.cl, un proyecto Uchile TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y seguimos con Juan. Bueno, hablábamos de la importancia de implementar un modelo, un modelo específico. ¿Cuáles son las complejidades a propósito de este modelo que queremos ir formando para poder implementar escuelas o implementar procesos educativos dentro del CENAME? ¿Y cuáles son los desafíos también en este mismo proceso? Bueno, yo diría que a grandes rasgos hay tres ámbitos que son fundamentales, cada uno que tiene que ver con el ámbito organizacional, ¿ya? Y te digo esto porque, bueno, para todos de conocimiento que los cambios culturales son mucho más lentos que cualquier otro cambio, por lo tanto significa cambiar mentalidades y cambiar, digamos, el modo de funcionamiento al interior de los centros privativos nuestros. No obstante, que también quiero hacer una aclaración, nosotros no tenemos a Gendarmería en la rutina diaria, la tenemos solamente en la protección, digamos, externa de la seguridad de los muros. Y tenemos funcionarios de nuestro, del CENAME, trabajando con los jóvenes todos los días. Pero así de todo, cambiar de una lógica que venía arrastrándose de años atrás, en la cual un educador o un profesional estaba más dedicado al tema del cuidado, digamos, como decía Nicolás, a una lógica distinta, de transformar justamente el funcionamiento del centro en donde la educación o lo educativo puede hacer el centro. Eso, organizacionalmente, requiere también de mejorar perfiles, de incluso inyectar recursos también en el sentido de poder ir capacitando a nuestros educadores, a los mismos profesores por el lado de la educación, etcétera. Por lo tanto, hay un modelo que requiere de un proceso de cambio organizacional bastante, que ya se empezó. Si nos damos cuenta, del 2007 más o menos hasta el día de hoy, efectivamente, como lo decía Alejandro, se ha visibilizado algunos avances importantes. Un segundo aspecto, que también lo mencionaba la vez anterior, tiene que ver con el ámbito curricular. Con el ámbito curricular, pero más que curricular, yo no sé, a lo mejor peco aquí un poco de, no sé, de liviano, pero yo creo que tiene que ver con el ámbito metodológico, fundamentalmente. Porque cuando identificamos, caracterizamos al sujeto educativo con grandes, digamos, con espacios de rezago escolar, con desafección, con un desprecio al sistema educativo, no hacía profesora, en eso tienes mucha razón, porque nosotros también tenemos estudios que avalan, que hay una buena relación y un buen afecto, digamos, entre el joven y el maestro, o la profesora. El problema acá es que para enfrentar esos vacíos no podemos llegar y tomar un joven que ingresa e inmediatamente, por cumplir un número, matricularlo en la escuela. Eso es una aberración. Es un acto antipedagógico, primero que nada. Por lo tanto, lo que necesitamos es un modelo que, en el ámbito curricular o metodológico, contemple un periodo de apresto, de apresto escolar, así como existe el apresto laboral, por ejemplo, en el cual efectivamente se pueda medir y se pueda clasificar, de acuerdo a los conocimientos del joven también y de las capacidades que tenga, el poder, digamos, continuar su estudio o iniciar trayectorias que nunca han tenido o trayectorias que han sido interrumpidas. Yo creo que ese aspecto es fundamental en un modelo ideal, que también se ha estado trabajando. Y un tercer pilar es lo que tú mencionabas recién que tiene que ver con el trabajo intersectorial. Yo te decía que educación es fundamental, ¿cierto? para andar en esto. Pero también, cuando Nicolás hablaba, ¿qué pasa cuando el joven, o en este caso, digamos, el adulto, decía él, una vez que haya cumplido un ciclo escolar, por ejemplo, sacó su enseñanza básica o cumplió los 12 años con la idea que obliga a la ley en estos momentos, ¿qué pasa cuando sale ya del muro? Indudablemente que justicia ya no debiese, digamos, hacerse cargo de ese joven, porque ya deja, digamos, de ser sujeto de justicia. Pero sí debiese haber un trabajo con otros sectores, digamos, de la política pública para poder garantizar, precisamente, evitar, digamos, los riesgos o evitar, digamos, el descenso respecto a las bases que se han logrado al interior del centro educativo, del centro privativo de libertad. Alejandro, tenemos varios desafíos y quizá también son deudas. Una gran deuda tiene que ver con todo un trabajo que han hecho las ONGs de infancia, particularmente, y adolescencia en el último tiempo, por poder bajar esta convención del año 90 de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Se está trabajando en una política específica sectorial para protección de los derechos de la infancia. Todavía no se ha llegado a buen puerto, pero por otra parte, se ha ido discutiendo, ha sido parte del debate en los últimos años, aproximadamente en los cinco años al menos, de poder tener una distinción de una política pública en términos de penal adolescente que se pare las labores de protección, es decir, reformar particularmente el cename, sobre lo cual quizá también Juan nos podría aportar algo sobre ello. ¿Cómo puede ir avanzando en una lógica desde un enfoque de derechos? A ver, con respecto a lo que planteaba en relación a la separación, por así llamarlo, del cename, es curioso porque esto se plantea hoy día como una novedad, pero la verdad es que yo les contaba ayer, porque aparte de trabajar en la Defensoría Penal Pública, yo hago clases, hago clases en la Escuela de Derecho del Alberto Hurtado y también en la Escuela de Trabajo Social del Alberto Hurtado. Y ayer precisamente con mis alumnos de Trabajo Social les contaba, les mostraba una lámina de esta idea de separación que se basa en esta idea del principio de separación de vías y yo decía que se los mostraba, mostrando también la hilacha en cuanto a la edad, les decía, esta lámina la tengo desde el año 94. Eso demuestra la necesidad de cómo lamentablemente nuestra política pública es tan lenta, nuestro Estado se demora mucho en reaccionar en estas materias. Es cierto, es cierto también que el Servicio Nacional de Menores también de manera lenta y progresivamente ha ido tomando decisiones institucionales administrativas que han tendido a esa separación, pero obviamente en la medida que esto no se materialice adecuadamente desde el punto de vista institucional, es más complejo manejar presupuestos de manera adecuada, es más complejo, porque efectivamente si uno se haga la cuenta en términos numéricos nomás, los niños vulnerados en sus derechos son muchos más que los niños infractores y por lo tanto las necesidades en términos presupuestarios están ahí, digamos, y eso perjudica abiertamente a los adolescentes infractores, digamos, entonces es un tema complejo. Yo, precisamente a propósito del tema de los derechos de los niños, ya que estamos derechamente hablando de educación en contextos de encierro, creo que precisamente las dificultades que en esta materia se evidencian permanentemente demuestran la necesidad del trabajo intersectorial, pero que además los sectores que tradicionalmente no han participado de ese debate empiezan a participar en el debate sobre política criminal, porque hay convicción absoluta, hay certeza absoluta de lo bien que hace la educación, de lo necesaria que es la educación para la inserción social, para para construir paz social, en definitiva, pero curiosamente la educación y lo laboral tampoco participa del debate de la política criminal, ni siquiera los expertos participan en el debate de la política criminal, digamos, en política criminal o son derechamente ninguneados, y eso es complejo, porque cualquier esfuerzo que se haga se va derrumbar por un incendio en la cárcel de San Miguel o por un incendio en un centro del Sename o porque alguna ley implicó que se va a doblar el número de personas privadas de libertad, etcétera, digamos, entonces, yo creo que es fundamental empezar a discutir estos temas de manera integral, porque si no, los esfuerzos se van diluyendo. Juan, ¿quieres agregar algo a propósito de eso, de lo que significa también los desafíos de este debate sobre reformar el Sename y sobre todo quizá poniéndose en la lógica que lo planteaba Alejandro, de poder que nuestro Estado avance en temas que lamentablemente han estado muy retrasados? No, solamente señalar que, bueno, yo creo que hay un tema acá que tiene que ver con la especialización también, de los distintos, digamos, ámbitos que intervienen tanto en la injusticia como en la educación y que yo comparto plenamente lo que decía Alejandro en el sentido, y lo decía también recién, que aquí hay que ampliarse a otros sectores. Ahora, él precisaba muy bien para que también participen, digamos, en la creación de política pública en el ámbito criminal. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, en estos momentos en el Ministerio de Educación yo creo que habrán cuatro personas que conocen el tema en un ministerio que es titánico. Y eso no puede ser, porque tampoco podemos estar dependiendo del legítimo ciclo de distintas de las autoridades que van sucediendo en los ministerios, sino que haya algo que sea permanente y que sea resistente justamente a los eventos tanto naturales como no naturales que puedan suceder. Palabras al cierre, brevemente, un minuto, le damos la palabra a Nicolás. Mira, se ha señalado la complejidad y la fragilidad del tema. Yo creo que este es un tema que excede las buenas voluntades. Esto tiene que llegar a transformarse en una política de Estado, porque la sensibilidad fluctúa. Hoy o mañana los medios de comunicación de masas, esta noche, por ejemplo, parten las noticias con 20 minutos de sangre. Ya mañana la sociedad lo único que quiere es aumentar las penas, establecer nuevas candenas y tipificar nuevas acciones, tipificarlas como delitos. Y eso no nos parece que sea la solución correcta. Pero este es un tema que trasciende la responsabilidad del ministerio. Esto está marcado hasta este momento, la fragilidad de este trabajo está marcada por sensibilidades particulares. Y como decía Juan, si bien es cierto el Ministerio de Educación viene desarrollando algunas acciones desde el año 2000, estas acciones pasan más que nada por voluntades de personas, por sensibilidades de personas. De hecho, estuvimos cuatro años prácticamente parados, ¿te fijas? Y eso tiene que ver con el enfoque que se tiene acerca de la delincuencia. Para todo el mundo el delincuente se merece todas las penas del infierno y pareciera que lo que se busca más es venganza más que justicia. Y eso se refleja en todas las decisiones que se van tomando más adelante. Ahora, yo insisto, este tema educación lo aborda, pero falta una mirada que tiene que ver con la participación de la sociedad en su conjunto. Y no sólo de Sename, no sólo de Gendarmería, no sólo del Ministerio de Justicia. Es una colaboración y este es un tema que debe ser política pública prioritaria. porque la fabricación por las trayectorias escolares que nosotros seguimos de algunas personas sabemos ya que hay una relación directa entre deserción y delincuencia. No digo que todas las personas o jóvenes que desertan del sistema educacional van a ser delincuentes, pero sí hay un hecho importante que gran parte de la población que hoy está privada de libertad tiene su trayectoria escolar incompleta. Muchas gracias, Nicolás. Gabriel, algo que agregar en este minuto al cierre de Entre Muros. Voy a coincidir con lo que hemos tomado en lo que inició Alejandro y continuó Nicolás en términos de que este es un debate de toda la sociedad. Justamente ayer hablábamos con una persona del Instituto de Derechos Humanos que afortunadamente parece que en este periodo hay bastante interés por este tema, lo que nos alegra mucho. Y justamente mi percepción le decía a ella que me preguntaba por qué se creó una subsecretaría de Derechos Humanos y se instala en el Ministerio de Justicia. O sea, ¿por qué no discutirlo con el Ministerio de Educación o por qué no hacer algo que esté no solo en el Ministerio de Justicia sino en varias de las instituciones de la sociedad? Y justamente porque se piensa de manera sectorial y muchas veces es complicado poder coordinar sectorialmente. Nosotros nos pusimos a coordinar con Senave por una iniciativa personal de nosotros y de nuestra jefa en educación de adultos y no necesariamente porque se produjeron algunas conversaciones de hecho hubo entre Senave y Ministerio de Educación pero esas quedan en conversaciones muchas veces pero en la práctica no se ven cuestiones concretas entonces es necesario que haya una mayor participación y con políticas estables y de largo plazo. Juan Durán, un minuto, palabras al cierre. Sí, y que la participación también implique compromisos digamos porque es muy distinto que estemos como decían los colegas acá educación de adultos y departamentos de justicia juvenil bregando, luchando solo en esto y sería muy potente tener también por ejemplo a la defensoría al lado por tanto un caso y algunos actores políticos también que son relevantes y en ese sentido yo quería decirte que yo lamento un poquito sí, no un poquito bastante que dio la pauta en tanto a la percepción incluso en tanto a la generación de políticas públicas la esté marcando a los medios de comunicación porque son especialistas en estigmatizar en este caso a los jóvenes y aquí estamos hablando de un sujeto que comete un delito por lo tanto lo que estamos sancionando es un delito pero lo que se está tendiendo hace mucho tiempo en este país es a sancionar a un joven delincuente que es un poco el enemigo interno que nos estamos creando hoy en día y con ese contexto y con esa opinión pública es muy difícil que los políticos también puedan llevar la contra entonces es un lamento en el fondo pero yo creo que es bueno reinstalar el tema de que aquí estamos atacando delitos que cometen las personas y no a las personas Muchas gracias Alejandro Sí, solo para finalizar y agradeciendo la invitación y sobre todo agradeciendo esta iniciativa universitaria que en definitiva viene a refrescar y a refrescar la discusión a refrescar también las motivaciones que existen y ojalá influir derechamente en la política pública me parece que como estamos hablando de encierro es necesario tomar en consideración que la privación de libertad genera lamentablemente siempre dessocialización y por lo tanto la educación y por eso yo hablaba del profesor del profesor que viene de afuera el profesor el profesor y la educación que se presta en esos recintos es viento que refresca es algo que que se inserta que es extraño a la privación de libertad y que por lo tanto hace bien ya ese es un buen punto de partida para poner esfuerzo mucho mayores de parte del Estado en esta materia eso Muchísimas gracias Nicolás de Rosas Gabriel Aránguiz del Ministerio de Educación muchísimas gracias por acompañarnos Juan Durant del Sename del Ministerio de Justicia muchísimas gracias y también el abogado Alejandro Gómez de la Defensoría Penal Pública compartiendo con nosotros acá en Entre Muros de la red PC red pedagogía en contextos de encierro red PC.cl un proyecto Uchile TV ideas importantes a poder seguir trabajando y seguir también poniendo en el debate una preocupación y un debate de toda la sociedad la importancia del trabajo interministerial el rol del docente el trabajo curricular y los desafíos y la reforma del Estado en estas materias entre otros tantos temas importantes a poder seguir debatiendo y discutiendo a propósito de este primer programa Entre Muros proyecto Uchile TV Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Red PC Muchísimas gracias por su sintonía hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video